Estamos grabando el Día del Trabajador, sí, estamos grabando el Día del Trabajador, de noche, es un momento donde nunca habíamos grabado, creo un sábado así. Hasta los primeros de mayo y sábados estamos por ustedes, porque si esto existe gracias a ustedes, y nosotros simplemente lo que hacemos es poner el cuerpo y la mente. Día del Trabajador Hay gente que hizo aportes únicos y nosotros ahora estamos pidiendo que se suscriban porque eso nos permite como tener mayor certeza sobre nuestro trabajo. Justamente en el Día del Trabajo, y nosotros le estamos haciendo un reclamo a nuestro jefe, que son los que miran esto. Ustedes son nuestros IFES. La verdad es que cuanto más seguridad ustedes puedan darnos sobre nuestra previsibilidad del futuro y qué sé yo, eso nos mejora la calidad de vida y las condiciones de trabajo. Porque sí, yo posta venía pensando, nunca me imaginé que iba a hacer esto como trabajo. O sea, mi plan era trabajar en televisión, hacer un camino bastante claro, ganar plata, tener plata para pagar alquileres de cosas que estén buenas. Y después me di cuenta que el mundo de los medios de comunicación se vino abajo, que no había espacio para hacer lo que yo quería hacer. Y que, bueno, es un poco lo que funciona para alguna gente, pero para nosotros no. Y fue una decepción, y yo me sentía como, bueno, es un fracaso, y ahora estamos haciendo esto. Por eso te fuiste de la Argentina también. En un momento, pero más que nada lo que hice fue abrir un canal de YouTube, y eso me permitió como entender... Bueno, pero hubo gente, hubo muchos, muchos panelistas de televisión que le decían a Doman, pero Goodman se está yendo en el medio de unas elecciones. Y fue, para tu lado periodista, fue como, digamos, yo recuerdo esos zócalos de los programas de televisión que te interpelaban a vos estando en la distancia, ¿no también, Nico? No, sí, sí, me acuerdo que hicimos desde allá una nota con Pablo Dugan, y no entendía por qué nos íbamos de viaje, pero al mismo tiempo era bueno estar en un campo de refugiados, entonces era interesante, porque la verdad fuimos a hacer cosas que estaban buenísimas, pero más que nada lo que descubrimos es este mundo, en donde con Tommy podemos hacer esto, y esto es un trabajo. Y lo lindo también de un espacio donde podemos hablar cosas que no tengan que ver con la familia de Horacio Cavac, que es algo muy lindo, que es un podcast en el cual se deja llevar por lugares que por ahí no venderían tanto en un medio tradicional. No, pero por eso también lo hacemos acá y no podemos hacerlo en... Bueno, estás hablando de cosas que se pueden hacer acá y no en los medios, ¿estás acostado en el suelo? Pero es un parquet divino. Ok. Es un parquet divino, y tengo tres ideas interesantes para desarrollar, de las cuales solo voy a decir dos, porque, tío, la verdad, no hay laguita suficiente para que yo la rompa toda. Pero antes de llegar a eso, podemos decir... Estoy peleando paritaria, estoy peleando paritaria el Día del Trabajador. El viernes, o sea, ayer no salimos, que es el día en el que salimos, lunes, miércoles y viernes, porque tuvimos un tema. Yo publiqué en redes sociales que a Tommy se le cayó agua en la computadora, que eso pasó, se le cayó agua en la computadora y no prendía. Pero después, en la madrugada prendió, y digo, Nico, grabemos, pero bueno, era como a las 3 de la mañana, y Nico no quiso... Le pone el cuerpo al proyecto en ciertos horarios. No, yo ayer te recriminé que por ahí vos no eras tan responsable como yo con este proyecto, y yo te dije, yo a veces siento que tengo que sostenerlo de más, y la verdad creo que fui injusto con eso, porque la verdad, lo que hacemos es difícil, la constancia es difícil y lo estamos haciendo, y vos lo haces. Y hoy lo tengo que grabar y subir yo, y Nico sabe, en el fondo yo estoy recaliente por esto. Me parece... Me quiero matar, boludo. Encima, en el momento le mando un mensaje y digo, ¿cómo hacemos? Esperando que él me mande el link, y él me dijo, manda todo vos, haciéndome pagarle el agua. No, te tocaba vos, la verdad. Tienen que saber los suscriptores también todas nuestras tensiones. Está bien, igual yo ayer me quedé pensando, que es que, no es que no grabamos, o sea, sí, físicamente la computadora le cayó agua y no prendía, pero aparte ayer hubo algo que pasó, que es que básicamente, y parece como que yo, diciendo que fue por lo de la computadora, lo estoy ninguneando, un hecho que es gravísimo y tristísimo, que es que falleció alguien cercano a vos. Vos estabas en un estado, estabas triste, estabas muy triste, lógicamente. Sí, estuve llorando. Claro, entonces, o sea, intentamos grabar algo que era difícil porque estaba todo, porque bueno, básicamente lo que pasó es que falleció un amigo de Tommy que escuchaba el podcast. Sí, estuve viendo las conversaciones de WhatsApp, y hay un montón que me manda él de fotos de nosotros dos, hablando, y él viéndolo tipo en la cocina o en el living, siempre veía 220 podcasts, y siempre me decía... Subía historias. Y siempre me decía, Quintín, no dejes ese proyecto, está bueno, no lo dejes, no sé por qué sentía que yo lo iba a dejar, pero... ¿Qué vos estás...? Bueno, es que se debe de haber sentido parecido a lo que siento yo a veces, pero hay, o sea, no me quiero ir de ese tema que es tristísimo, que es, falleció por COVID, o sea, por complicaciones derivadas del COVID. No, yo de la muerte voy a hablar sin mostrar mis ojos. Ok. Porque no quiero llorar. Bruno, estuvo con respirador, es muy loco lo que pasa con la gente que está entubada, porque un día está todo bien, un día está todo mal, un día está todo bien, un día están todo mal. Son como 15 días de agonía, y hoy un periodista me decía que... Sí, sí, un primero de mayo, Quintín Laburán, al palo, para ustedes. Me decía que se complica mucho el día 9, el día 10 y el día 11. Como que esos días son claves cuando la persona está entubada para ver si se le va a complicar o la va a sacar adelante. Son muchos... Bueno, Sol Despeinada salió también de pedo. Son muchos días que están ahí y que están entre vida, entre la vida y la muerte, boludo. Sí, este caso de Bati Batiendo, como se llamaba en redes sociales, que mandó muchas veces... Bruno Conti. Bruno Conti. Bruno Conti, que mandó muchas veces mensajes sobre esto. Miraba el podcast muy seguido. Era, diría yo, del núcleo duro. Y, bueno, nada, es como difícil porque es como una cosa de lo que decimos siempre, de la naturalización de la muerte, de la muerte tan cerca, de como de esta cosa ridícula de conectar los micrófonos, poner la cámara y las luces y seguir haciendo cosas y que la gente se vaya muriendo alrededor. Terrible. Que se vuelve cada vez más ridículo. Y a la vez que uno tiene que seguir proyectando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí. Porque uno dice, bueno, no, Arturo, avicemos la muerte. ¿Y qué hacemos? Estamos todo el día tirados en la cama sufriendo. En un punto uno también necesita como ponerse objetivos y cosas, aunque sean absurdos. Sí, nosotros estamos haciendo esto quijotesco. Y tenemos 31 personas, 30 porque se bajó una, que nos sostienen mensualmente este proyecto. Increíble. Es increíble. Vamos a hacer una campaña para aumentar un poco. Tienen que ser más. Bueno, después de esto, de todo esto, hay mucha cosa para hablar. Te actualizo mínimamente algo de noticias, porque la verdad, desde la última vez hubo unas nuevas medidas que en realidad son parecidas a las viejas. O sea, porque básicamente lo que hizo Alberto fue estirar las restricciones o las medidas sanitarias que ya había tomado. Hay un nuevo DNU con nuevas medidas que rigen hasta el 21 de mayo. Hizo un semáforo epidemiológico y básicamente lo que intentó hacer es organizar un poco la comunicación para que sea más ordenado cómo se toma la decisión. Entonces, como que estableció algunos parámetros por los cuales se toman algunas medidas restrictivas para que no se sienta que es algo tan, no sé, de un capricho cuando no lo es. Pero esto de poner un semáforo, que básicamente tiene cuatro categorías, cerrar un semáforo de cuatro cosas no es, es como debería ser, bueno, pero ahí... Algunos les exigen a Alberto, hablo en plural porque Alberto tiene muchas personalidades. Sí, en Piquen, Clarín, en Infoay le dicen Fernández en vez de Alberto. Mirá, como que le piden que por ahí sea más contundente cuando saca ciertos comunicados que la gente queda a veces desorientada, que van a preguntar a la comuna... Lo que pasa es que es difícil esto, es difícil entender, es que de acuerdo a donde estés las medidas son... Por eso, van como a su municipalidad, a su comuna y el tipo dice, el martes, ¿puedo ir al gimnasio o no? ¿No? Como diciendo, ¿y al parque puedo ir con el perro o no puedo ir con el perro? No, es muy difícil, es difícil. Es confuso. Básicamente está bajo riesgo epidemiológico, moderado riesgo epidemiológico, alto riesgo y alarma epidemiológica. Alarma epidemiológica es como estamos en el AMBA, o sea, el peor momento. Como las banderas en la playa para meterte en el mar, que cuando está rojo no puede tocar el agua, está peligrosísimo. Bueno, está buscando otra metáfora, pero ellos tienen la metáfora de los semáforos, ya habían elegido una de ellos. Bueno, pero puede ser... Hay cuatro, igual, es un semáforo... Sí, te imaginas si Alberto dijera, vamos a hacer como las banderas de la playa, ¿viste? No, pero es... Hubiera sido lindo. Pero también diciendo, bueno, vamos a hacer como un semáforo, y plantea cuatro y ya se viene... Bueno, es un semáforo nuevo, ¿no? Es nuevo, pero aparte tiene sus particularidades cuando pasa que la ciudad de Buenos Aires plantea no cumplir con todo lo que... Dice, el semáforo. Entonces ahí es como se complica más. Pero pará. Qué pesado. Alarma epidemia. Alarma. O sea, en el AMBA el lugar es más complicado. Los comercios funcionan hasta las 17, incluyendo a restaurantes, que luego de esa hora solo pueden funcionar como delivery. Además, la atención en el local debe ser en espacios abiertos. Esto es como... No se puede ir a un local gastronómico adentro. Volvimos a ese punto. Solo en espacios abiertos habilitados. Habilitados. O sea, en la circulación de las calles está prohibida entre las 20 y las 7 de la mañana. Y las clases son exclusivamente virtuales. Se cierran shoppings y los deportes grupales de más de 10 personas. Y lo que quieren es cerrar gimnasios. Básicamente es como el... Era como una discusión de que seguían abiertos los gimnasios y era medio una locura. Son un embole escuchar las medidas. Sí, perdón, perdón. Ahora, ¿qué pasó? No, no, te lo digo así, dialogando. ¿Te acuerdas de su momento cuando pelaba una filmina que se detenía el tiempo? El ISPA, sí. Sí, sí, pero bueno. Ahora se volvió todo como más técnico porque básicamente no garpa tanto tomar las medidas. Entonces Alberto no quiere estar en prime time. Lo hace en la mañana. Pero hay algo también de que... Una parte de la sociedad pele la medida que pele, después hace lo que quiere. Digamos también ahora. Un poco sí y un poco no. O sea, está esto del debate por las clases presenciales. La RETA dijo que va a catar el DNU, pero que mantiene. Las clases presenciales, él decidió, ¿no? En jardín primaria. Es un pesado, es un pesado. Vos pensás que... Y educación especial. Yo no entiendo porque... Bueno, entiendo, entiendo. Pero es como un punto... Estamos con dos o tres cromañones por día, un montón de muertos. Es impensable que estemos teniendo estas discusiones tan... Pelotuda. Si hay una pandemia, ¿cómo va a haber cosas presenciales... Ahora... Llegando el invierno. Dejémonos de joder. Fíjate cómo hacen la maniobra comunicacional. Porque dijo esto y dijo, bueno, las escuelas secundarias... Le concedo a Alberto que por ahí algo de contagios hay. Entonces vamos a hacerlo de una forma bimodal. Que le puso... Viste que ellos le ponen como nombres marquetineros a las cosas. Y no se sabe bien qué es bimodal. Si es que van un día sí, un día no. O sea, están como en eso. Subtemetrocleta. Subtemetrocleta. No, increíble eso. Bueno, y salió Patricia Bullrich a cruzar a la reta y a decirle que por qué va a ser un sistema bimodal en el secundario. Que los chicos tienen que ir todo el tiempo presencial. Entonces así como que plantean... La reta plantea, ves que yo tengo internas y me reclaman y estoy tomando algunas medidas. Y él es una estrategia comunicacional del PRO de policía bueno a policía malo, básicamente. Y después lo otro, la otra noticia que fue increíble, es que básicamente aumentaron las tarifas eléctricas un 9%. Le pidieron la renuncia a un funcionario, al funcionario Basualdo. ¿Lo viste esto? No. Trascendió que le pidieron la renuncia a un funcionario, Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que depende del Ministerio de Economía. ¿Cómo es la cosa? Martín Guzmán, el ministro de Economía, dice que tenemos que subir las tarifas un poquito. Y desde el lado del cristinismo, Basualdo es como un soldado de Cristina, está metido ahí en el Ministerio de Economía frenándole los aumentos. Paréntesis, paréntesis. Tiene que ver con el tema, tranquilo. Las tarifas son una... están reguladas para el ojete. Hay muchos casos de un montón de personas que reventaron los aire acondicionados o todo un montón y les llegan re poquita plata. Y hay casos de gente que dice, no, pará, este mes nos recatamos, bajemos todo y le explota un montón. O sea, lo que vos hagas en tu casa... ¿Esto vos lo tenés medido? Lo que vos hagas en tu casa no va a ser un parámetro de la cuenta que te llegue. Entonces es un delirio. Es muy difícil, es realmente como muy difícil porque uno no tiene mucho seguimiento de cuánto va gastando. Es una locura. No lo podés regular vos en tu propia casa. Van a hacer lo que quieran con ese precio. Igual, esto es como cuando uno va a la verdulería, que pedís un montón de cosas y te dan el precio y decís, bueno, ok, ponele. Ticket fiscal en la verdulería, olvídate. Sí, sí. Bueno, Basualdo estaba encargado de solucionar esto que estabas diciendo vos. Le dijeron, ¿sabés qué, Basualdo? Haceme un mapeo de Argentina a ver qué sectores necesitan el subsidio y cuáles no. Y así levantamos diferencialmente. Entonces ahora dijeron, ¿Basualdo no hizo el mapeo? No, 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 no. Son unos, no. Sí, 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 sí. Pero es darte un laburo imposible, gorda. Es como, tía, decime la gente que habla, no sé, en Alemania. No, más o menos lo podés hacer. No, es difícil. Es un laburo chino el que le dieron. Yo estoy con más sueldo en esto. Tienen recursos, eh. Tienen recursos. A mí me dan esa planilla de Excel y me dan un ataque de pánico. Sí, a vos. A vos sí, obvio. No, no, yo estoy con más sueldo en esto. Es imposible lo que le pidieron. Es imposible lo que le pidieron. Estás jodiendo, gordo. Es como que alguien te diga, che, hacete un video gracioso de Instagram. Y vos decís, no, no, es un montón. Es lo que hacés vos, boludo, ¿no? Pero Nico, escuchamos un segundo. Te estoy diciendo que hay un millón de casitas por todos lados, donde está todo reguado para el objeto, donde vos ponés un montón de aires acondicionados prendidos y tienen una cuenta rebaja. Está bien, está bien, está bien. ¿Y cómo lo regulás? Es imposible. No, yo estoy con más sueldo en esta. No, igual no te quise ningunear con los videos de Instagram. Hacés mucho más, sos un artista del carajo. Y hoy subí uno que pueden ir a ver. Al margen. Sí. Al margen. Lo vi, lo vi. Al margen. Basualdo, entendemos, era un quilombo ese laburo, vos no sos ningún vago. Pero más que nada, lo que se ve acá es la interna del gobierno, que es el ministro Guzmán, más del ala albertista, con Santiago Cafiero, ese es el albertismo, lo poco de albertismo que hay, quiere remover a un funcionario del Ministerio de Economía, un funcionario de un rango menor, medio que anunciaron y dieron a conocer a través de los medios, viste, que le habían pedido la renuncia y se generó ese ruido porque él dijo, no, yo no voy a aceptar la renuncia, o sea, mi jefa es Cristina. Y desde el kirchnerismo del Instituto Patria sacaron un comunicado diciendo, nadie le pidió la renuncia a Basualdo y Basualdo no se va a ir de ahí. Entonces es como, uy, la interna está. Y Basualdo, que hace dos semanas, era un tipo que por ahí no tenía mucha repercusión, hoy camina por la vereda, tironeado entre el presidente y la líder más importante de un país. ¿Sabes cómo está caminando ese tipo? Orgullosísimo está. En la familia no lo pueden creer, el cuñado llamó, che, Cristina, Alberto, se tironean por vos, Basualdo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Basualdo está en una mal hoy, está en una mal. Vista que estás, como te dio gracia Basualdo, y es un personaje que te divierte, te enganchaste con eso. Voy a buscar su cara ahora. Una cosa más que pasó hoy, que era al punto de las restricciones y si se cumplen o no. Hoy me vine, como pueden ver los que ven en YouTube. Raúl Colman, Raúl Colman, ¿escribió sobre Basualdo? Seguramente, sí, tiene la data fresca. Pero me vine a la provincia de Buenos Aires, crucé de la capital a la provincia, hice eso, sí. Sé que es irresponsable, lo hice. Está llevando el virus de un lugar a otro. No, vine solo en un auto, no vi a nadie, no voy a ver a nadie. La verdad, o sea, ahora, me comí tres horas y media, tres horas y media para salir de la capital. Para salir de la capital. Porque la gente está boludeando, ¿me querés decir que se fueron todas a casa de fines de semana? No, porque cerraron todos los accesos a la provincia. Había unos controles que tomaban la fiebre y estuve tres horas endonado. Pero vos no sabías esto, si sos periodista. Lo vi, pero dije... Argentina, se va a hacer todo mal, tranquilo. Dije, lo van a liberar, no puede ser que esta locura. La gente, boludo, salía de los autos y tenía picnics ahí en los autos, boludo. Era como la novela esa de Cortázar, la gente formaba familias ahí en el tránsito, ¿entendés? Fue dramático lo que pasó. Fue un viaje a la costa, frenado en el auto, de tiempo. No, no, no. Aparte, primero de mayo, toda la gente al pedo, todo el mundo afuera. No, y aparte, cruzabas los controles y la autopista estaba vacía. Vacía, ¿eh? Como que no había nada. Fase uno. Estaba todo como un embudo. No, no, si Woodman está con unos problemas, fuerte. No, tengo muchos problemas. No te voy a contar todos mis problemas, pero sí, obvio, estoy angustiado, tengo miedo. Tengo problemas económicos. Tres cosas rápidas. Y sí, si los suscriptores están poniendo poco. Tengo tres cosas rápidas para decir. Uno. Algunos dicen que Alberto es tibio. Me contaron de muy buena fuente que si gana Lula en Brasil, Alberto se va a poner un tipo con más decisiones y de manera más extrema. ¿Quién es la garganta profunda que te da esta data? ¿Quién es mi Raúl Colman? No te lo voy a decir. Pero sí te voy a decir que si gana Lula, se viene un Alberto más radical. Es el año que viene más radical. No, 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 no. No alfonsinista, ni de Cobos, eso. Y es el año que viene, lo de las elecciones en Brasil. Algunos dirán, pero ¿por qué espera que sea más valiente que otra persona que esté en otro lugar? Sí, ¿por qué? Bueno, se llama política. Punto. Ok, punto, punto. Segunda cosa. Y otra cosa. Segunda cosa. Sí, son como conceptitos, ¿no? Rápidos. Segunda cosa. Las cepas van a ser las nuevas clases sociales. Ponele. Te van a decir, vos qué cepas tuviste. Te van a decir, no, yo tuve la británica, dice el tipo. Ok. Y los que tuvieron manados van a ser como más ninguneados en restaurantes. Es grasas haber tenido las cepas manados. Pasa, es algo que va a pasar. Y algo que va a pasar mucho es tu carnecito de vacunato, de vacunación. Y en ciertos lugares te van a decir, todo bien, pero con AstraZeneca, al VIP de este boliche no entras. Según la vacuna que vos tengas, vas a acceder a ciertos valores de privilegio. Si vos tenés una vacuna que tiene un 20 o 30% de efectividad, no vas a entrar a algunos lugares con que si tenés la vacuna de 90% de efectividad. Ese es el futuro que se viene hoy. Es inminente. Es inminente. O sea, con un Tinder de AstraZeneca, un Tinder de Pfizer. Eso mismo. Y gente que por ahí está en duda que dice, che, ¿cuánto le falta a esta pandemia? Dos o tres años. Claro. Esto yo lo puedo confirmar. ¿Cuánto? ¿Cuánto le falta? Quedan dos mínimo. ¿Por qué? En un año y medio va a haber una vacuna argentina. Pero esto es, qué premonición, porque no hay datos. No, esto está todo chiqueado. Está todo chiqueado. O estás hablando de la Sputnik. La Sputnik va a estar a partir de junio. No, todo va a ir más lento de lo que vos pensás. Y la pandemia va a terminar en dos o tres años. Ok. No es bueno lo que está diciendo y no parece estar fundamentado en datos tampoco. Y a mí lo que me gustaría era, es que cuando tengamos COVID, no te digan simplemente avísame cualquier cosa y si se te complica, peganos un llamado. Peganos un tubazo que nosotros te entubamos. Es un eslogan que se viene de los hospitales. Ah, ¿cómo es? Peganos un tubazo. Si se te complica, peganos un tubazo que te entubamos. Me gusta. Es como, tiene punch. Sí. Y no, que estaría bueno empezar a hacer un relevamiento de cuál sepa es la que vos tenés. ¿A qué te referís con esto, gordo? ¿Vos querés que la gente ponga más como en su bio de Instagram, tuve la Manaos, tuve la Británica? Una cuestión de organización social. Pero vos mezclás a veces la vacuna con la cepa. Sí, se me mezcla todo. Se me mezclan mucho a mí las cosas. Se te mezclan, sí. Se te mezclan, sí. Es una cosa... Y tengo también nostalgia selectiva. ¿Cómo es eso? Recuerdo cosas en un punto que me conviene, las que no me convienen no las recuerdo. Es una nostalgia, la verdad, media tendenciosa que manejo. Sí, eso le hace mi viejo a mi vieja a veces también. Se acuerda de algunas cosas, otras convenientemente las olvida. ¿Se acuerda, sabés de qué, mi viejo, que es una cosa increíble? Sabe absolutamente toda la data de la vida de Mavi Wells. Mirá. La que hacía sorpresa y media con Julian Weich. Como vos contés, Mav. Es como que tiene ídolos raros, están medio locos. Ídolos raros. Sí, no es mi ídolo, Trenem, pero... Mavi Wells y Tenenbaum. No hay nadie fanático de ellos. No, pero es que mi viejo no sabe nada de ningún famoso y sabe todo de Mavi Wells. Te dice como, no, en el 93 ahí fue cuando Mavi arrancó en Radio Ciudad y tenía su programa Habla Conmigo. Y después lo dejó a la tarde, iba de 13 a 6, hacía de movilera en tal... ¿Hay un parecido de joven entre tu mamá y Mavi Wells? No, no. ¿No tienen cachetes parecidos? Sí. No, no tienen cachetes parecidos. Creo que no tienen cachetes parecidos, pero... ¿Llegaste a pensar que alguna vez capaz tu papá tuvo sexo con tu mamá y pensó en Mavi Wells mientras tenía sexo? Lo estoy pensando ahora. Fuerte, ¿no? Te agradezco por la imagen. Pero vos no, no haces eso con Tenenbaum. No, porque... ¿Qué? ¿Imaginar que estoy teniendo sexo con Tenenbaum? No, nunca se te aparece. ¿Se te aparece alguna imagen a veces que no tiene nada que ver con el momento sexual? ¿En el momento sexual? Supongo, pero no, no, poco. Yo estoy bastante como concentrado en eso. Ah, no sos distraído en el momento sexual. No, no. ¿Vos sí? Y por ahí piensas en el podcast, no sé, que hay que hacerlo. Me cuesta soltar el laburo a veces. Mentiroso. Bueno, algo que quería decir que me parece también un... Estoy como siempre midiendo a ver si sigo hablando de noticias o no. Me gustaría como decir una cosa antes, que es... Estoy un poco preocupado porque en el Día del Trabajador... Yo te podría ir a la noticia. En el Día del Trabajador, viste que ahora se está comiendo... Por ahí antes no pasaba. Antes se comía locro... Hoy comí locro yo. Hoy comí locro. En fiestas patrias. Y ahora se comió hoy en el Día del Trabajador. Se puso... Porque se está poniendo más de moda el locro para distintos eventos. Y a mí me pasa algo muy fuerte con el locro. ¿Cómo se llama? Es que nunca... El hueso ese que va entre los polvos... El caracú, boludo. No, yo te sé todo. Pero te digo, yo nunca comí locro. Ni caracú. ¿Es raro esto? O hay mucha gente que no comió locro. Y tenés un estómago medio cipallón vos. Pero ¿dónde lo venden el locro? Porque no es tan fácil. O sea... Hoy, hoy, en todos los lugares de la Argentina, digamos. En cada esquina. En todos los bares. Claro. Hoy, en todos lados. Colas y colas del locro. Ah, y es para comerlo. No, pero yo me gustaría un lugar bueno del locro para comerlo por primera vez. Porque quiero sentir como un gusto. Sé que es un gusto que no conozco. Y quiero como... Bueno... Me siento muy raro, boludo. Podés ser como un plato que ahora come todo el mundo. Y en un momento no era tan... Y vas a tener que esperar... Bueno, para el 25 de mayo. Para fin de mes. Está bien. Y ahí hay como algún lugar, si alguien tiene data de buen locro, ¿qué pasa? Y que el núcleo duro tire un locro para Goodman. Sí, un locro para Goodman. ¿Y dónde es? Porque si ustedes tienen un lugar que me dicen... No, Nico, hay un lugar en... No sé, San Juan, el 800, que vende el mejor locro. Eso quiero. El mejor locro. Tenemos 20 días para encontrarle un locro a Goodman. Lo vamos a encontrar. Sí, sí. Busquémoslo. Me siento raro no conociendo ese plato típico. Bueno, me parece que podríamos ir cerrándolo, siendo que es del día del trabajador y estamos grabando de noche y todo eso. Bueno, si quieren tengo para contarles un chisme de cosas que están pasando en ciertos lugares de la sociedad, dicen que hay gente... Dicen que hay gente que, como a veces no les fue bien, como en sus proyectos personales, por ejemplo, no sé, quisieron ser cantantes y no hicieron una canción copada, o le falló su mini pyme, se ponían a vender zapatos y no anduvieron. Dicen que hay gente frustrada en lo personal, que ya llega un momento de su vida que se empieza a desorientar, porque, bueno, ¿qué hago? Y esta gente está teniendo hijos. Esto es algo que venís diciendo. Lo venís diciendo, estás insistiendo con esto. Pero ya es un concepto... Te lo digo porque me lo he contado, me lo he contado... De que el que tiene hijos es un fracasado cubierto. No, no, no. Me lo contaron de muy buena fuente. Se me acerca un amigo y dice, che, me fue mal con esto, me fue mal con esto, me fue mal con esto, voy a tener un hijo. Sí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y el tío me dice, porque quiero tener un proyecto del cual sentirme orgulloso. Y yo le digo, pero Dami, Damián Sánchez. Digo, Dami, ¿vos estás seguro de esto? Y Dami me dice, mirá, ¿sabes lo que es tener un hijo copado? Y le decís a la gente, mi hijo no sabés. Se sabe de la tabla del 7 y tiene 4 meses. Mi hijo no sabés. Mi hijo te habla 4 idiomas y tiene 4 años. Mi hijo es un genio. Y ahí empieza a pasar que levanta su estatus y pasa en ciertas familias que con un hijo le pelean a otro que es un profesional exitoso. Ha pasado, ponele, en Estados Unidos, esto yo le leí en la biografía de Steve Jobs, que Steve Jobs está con algunos amigos por ahí frustrados que no le fueron bien en su carrera, que Steve Jobs le dice, che, vieron el nuevo iPhone que saqué y que aparece un padre y dice, perdoname, pero mi hijo está pateando la pelota con las dos piernas. Ok. Y a ti yo le miro y le digo, no, pero yo saqué el nuevo iPhone, el nuevo iPhone. ¿Qué es los ojos verdes que tiene mi hijo? Bobo. Están viviendo a través de los hijos, ¿no? Un poco. Elijo como esa manzanita nueva de Apple. ¿Vos cómo? O sea... Yo quiero tener un... ¿Sí? Eso es nuevo. Y ya tengo... Tengo tres nombres. A ver. Resignación y frustración son dos. ¿Resignación y frustración... ¿Son dos que valeo? No, Quintín. Ah, ah, Resignación Quintín Palma. El apellido es de la madre. ¿Cuál es? Está vacante ahora. Ah, ok, bueno. Está bien, está bien. Pero pongámosle, no sé, Sherman, ponele. ¿Cómo Ivana Sherman? Un apellido. Y dice... O sea, hace frustración Quintín Sherman. Excelente. Y si no, ya, le saco el primer nombre y queda solo Quintín. Pero ni apellido ni nada, solo Quintín. Así, como si fuese... Cher. Como así, como un solo nombre. Claro, sí, sí, como... Sí, sí, como... Bono. Como Bono, de YouTube. No se llama Quintín. ¿Youtube? ¿Dijiste? YouTube. Ah, YouTube. El otro día tenemos una del núcleo que puso... Un, dos, tres, como la de vértigo. ¿Por qué hicieron eso? Porque la gente hace cosas, boludo. No sé. ¿Ya te acordás? Son movidas creativas. Sí, sí. Y yo le puse vértigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos García? ¿Tenés ganas de putearnos en tus comentarios? No menciones a nuestro hater preferido. Que él... Tengo algo para decirte. Que se va, pero termina quedando ahí. Tengo algo para decirte. ¿Qué? Sos patético, hermano. No. Sos patético. No te enfrentes a Carlos García. Carlos García, ¿vos te pensás que yo no sé que vos vivís con tu mamá? ¿Te pensás que no sabemos que vivís con tu mamá? ¿Te pensás que no sabemos que tenés refugios en mundo cinematográfico? Que seguro tenés afiches gigantes de películas. No te enganches con esto, Carlos. Bueno, más que nada, me gustaría como celebrar a todos, a todos los trabajadores. Especialmente a los que están buscando trabajo, que es el peor trabajo, es el trabajo más difícil, buscar trabajo. A los que están pensando en cambiar de carrera. A los que toda la pandemia los hizo tener que reformular de qué trabajan. A los que trabajan de algo que no les gusta, pero lo hacen porque lo tienen que hacer y bueno, y está todo bien y van y lo hacen. A los que, esos son como los que especialmente, viste, uno tiene que destacar. Que son los trabajadores que no se dedican a lo que realmente es su oficio, su pasión. Pero a lo que se dedican lo hacen con todas las ganas y con todo el cariño. Que me parece que es la mejor manera de encarar cualquier cosa. O sea, si lo estás haciendo, hacelo bien. Eso es algo que respeto mucho y que me parece valiosísimo. A los oficios que por ahí son ninguneados por la sociedad, como los catadores de flan. Es un oficio muy ninguneados. ¿Y qué pasa con los payasos el día del trabajador? Los que prueban colchones, los que prueban toboganes. Hay gente que labura eso. Sí, sí. ¿Los payasos tienen sindicato o algo? ¿Asociaste a los payasos a un oficio como el catador de flan? Bueno, tu familia trabaja de payasos. Es una vocación. No, bueno, y es un trabajo también. Trabajan de eso. Sí, sí, sí. Un oficio. Es un oficio, pero que bueno, que está sistematizado en un trabajo. Bueno, tiene sindicato de actores, ponele. Claro, claro, claro. Y a las personas que trabajan las amistades, que es muy agotador, muchas amistades no dan plusvalía, y uno las sigue trabajando igual, porque si vos dos o tres reuniones son medio aburridos, no te llaman más para la parrilla de vegetales, no te llaman más. No, y para... Uno las trabaja a las amistades, y también para quienes trabajan las parejas, y cuando hay un conflicto las siguen trabajando, y asumen el compromiso. Ok, ese fue un mensaje muy fuerte para... Sí, para los que trabajan parejas. Y que a país no trae... No, no, no. Fue como un reclamo para los que no trabajan parejas. Y hablando de trabajar, hay una frase también, el que no llora no mama. Es una frase muy cierta para los reclamos laborales. La hemos visto mucho que el que llora, sobre todo si tiene un arma en la mano mientras llora, recibe unas condiciones laborales por lo menos dignas, ¿no? Bueno, el fin de semana no era algo que existió, o sea, no existió siempre. La jornada laboral era de 12 horas, los derechos se van conquistando, y ahora estamos con una nueva búsqueda, que es la semana de cuatro días. ¿Qué para mí es? O sea, la humanidad tiene distintos caminos, ¿viste? Son muchos DIY, güey. Sigue siendo muchos, pero trabajar cuatro... Yo te voy a decir dos. Yo te voy a decir dos. También hay que trabajar cuatro. Ya lo sé. Trabajar cuatro y descansar tres es algo que está pasando hoy en el mundo. Y quiero decirlo porque... ¿Qué país? En algunos países se está probando. No, te digo, yo tengo un amigo que trabaja en Madrid en una empresa grande y ya tiene jornada de cuatro días. O sea, lo decidió la empresa y le dice, ustedes la van por objetivos. Entonces, acá vengan cuatro días y se toman tres de descanso. O sea, no nos interesa que estén acá un día más, qué sé yo. Vos, mientras más estás en un estado lúdico y descansado, mejor laburás. Sí, o sea, depende del trabajo, pero sí, obvio, obvio. Una persona que, no sé, en un call center, en un peaje, qué sé yo, no se valora tanto, pero si tenés que hacer un laburo por objetivos, la verdad que, a ver, para cuatro días, semana... A la gente de los peajes, viste que tienen su nombre y su apellido ahí abajo. ¿Las buscaste en Instagram, alguna de las personas de las de peaje? No, vos sí. Sí, boludo. Unos contenidos. Acá está. Te hacen cara de risa. Está pasando en España, ¿eh? Hace muy buenos contenidos. Buenos contenidos. Sí, de las cabinas. De España comenzaron justamente a aplicar una semana laboral de cuatro días, mientras todavía se debate si este año comenzará a regir esta medida a nivel nacional. Claro, porque desde la izquierda, desde Podemos, están queriendo. A ver, ¿qué es lo que dice... Un día, ¿qué es lo que dice? Lo de Podemos, desde un día, el abuelo de Podemos. Es una maravilla, porque me da tiempo a trabajar, ver familia, amigos, tener tiempo para estudiar. Es maravilloso tener tiempo, no ir con prisa, poder tener esa paz interior. Y si encima te comes esos sándwiches de tortilla de papa, bueno, mejor todavía. El museo de jamón, ¿no? Con un jamoncito, con un euro, cómo comer y chupar, boludo. Otra cosa. Otro país, otra cosa. Otra cosa. Terminémoslo en un punto así, esperanzador. Esperemos que anden bien, ¿eh? Fuerza, coraje. El lunes volvemos.